Para resolver este tipo de operaciones, primero se resuelven los que tienen exponente. Como todos tienen exponente, entonces todos, a ver, acá primero. Esto significa que el 2 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea que sería así. Siempre el exponente te dice cuántas veces, 2 por 2, 4 por 2, 8, o sea, esto vale 8. Acá parecido, multiplicamos el 2 dos veces, fácil, 2 por 2, 4. Acá el 2, 4 veces, a ver, acá le falta 1. Ahora sí, 4 veces, 2 por 2, 4, por 2, 8, y por 2, 16. Ahora sí se multiplican los que quedaron. Primero 8 por 4 sería 32, ahora 32 por 16 sería 512, así que 512 sería el resultado.